No debería dar mi mensaje tristeza Como el currú de quedarme sin todo rojo Mejor traves tú, y tú, y tú Solamente tú, y tú, y tú Mejor traves tú, y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Oh, no debería, no debería, no debería A veces será, me importa Tú, tú, y tú, y tú, y tú Y yo, y tú, y tú, y tú Me costas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú No debería, no debería, no debería Mejor traves tú, y tú, y tú